Los triunfos no llegan en la era de Pablo César Guanchó como entrenador del Municipal Pérez Celedón. El cuadro está en el último lugar de la tabla general de posiciones con 7 puntos, muy alejado del primero que es a la Juelense que alcanza ya 19 puntos. Esto luego del empate el fin de semana con San Carlos que quedó por un gol por bando. Con Guanchó al frente, los guerreros del sur, el equipo suma 3 empates y una derrota para 3 puntos de 12 disputados. Sobre la visita al herediano será este próximo sábado y el entrenador espera dar la batalla.